Las autoridades sanitarias y de derechos humanos del mundo han propuesto que durante el mes de mayo se dedique un día a hacer conciencia sobre la homofobia y sobre la homosexualidad. Usted ve esta bandera que cada vez es más popular de ver, que es la que estos grupos enarbolan. Y la homosexualidad, pues usted lo sabe, pero aquí está la definición, es aquella orientación sexual que tiene una interacción y una atracción sexual, romántica, afectiva, sentimental, etc. hacia el mismo sexo. En 1991 el doctor Simon Levy hizo un estudio y se presentó, y yo tuve la fortuna de escucharlo, en Nueva York donde mostraba que el hipotálamo en los sujetos en que él había estudiado el cerebro de muchos homosexuales era diferente uno de los núcleos, el INAH3, que es uno de los núcleos anteriores del hipotálamo en los sujetos que eran lesbianas, que eran homosexuales y en los heterosexuales. Y esto dio pie, pues fue el inicio de una serie de investigaciones donde finalmente se demostró que los homosexuales son seres diferentes y que no es estrictamente una enfermedad. Y entonces esta historia de querernos cambiar, se vino por tierra y toda aquella intención de curar una orientación diferente, pues desapareció. En ese sentido lo que se empezó a hacer fue una educación de la comunidad, de los padres, de la sociedad y de ellos mismos para aceptar esta condición. Los sujetos homosexuales tienden a pasar por diferentes momentos para poderse reconocer como tales. Al principio lo saben ellos mismos solamente, después empiezan a decírselos a otros y finalmente logran tener una relación de tipo homosexual y vivir en sus comunidades, etc. Esta etapa por la que pasan los seres que tienen esta identidad, también hay un proceso que va a hacerse en el corazón de sus padres y es el que cuando un muchacho le dice a su padre que es homosexual generalmente viene un shock psicológico en la familia, viene un estado de negación, se dice no puede ser eso y viene un repudio, viene un rechazo, lo que llamamos homofobia. Y después de un cierto tiempo uno empieza a tolerar al sujeto, como yo amo a mi hijo, yo amo a mi hija, bueno, empiezo a tolerarlo, no a aceptarlo. Y finalmente, el último momento es cuando yo ya tolero esa relación, pero además de tolerarla, acepto de corazón esa conducta de mi pariente. Los temores que los padres tienen sobre los muchachos homosexuales o las mujeres homosexuales, pues es precisamente ese, que sean rechazados, como ellos mismos han rechazado a sus hijos, piensan que la sociedad los va a hostilizar, los va a agredir, tienen temor de que vayan a ser discriminados en sus escuelas, que sean maltratados en su trabajo, que sean posibles portadores de una enfermedad que los lleve a la muerte, como el SIDA, tienen miedo a que ellos sean promiscuos, tienen miedo también que al no reproducirse tengan problemas al final de su vida y se queden solos. Todas estas son situaciones míticas que no son reales. La homosexualidad de Closet es quizás uno de los problemas más serios, porque estos muchachos tienen temor a conversarlo, a decirlo a la gente, y tienen un enorme sufrimiento, y estos sí tendrán enfermedad, pero no por ser homosexuales, sino por su conducta de ocultamiento, serán tímidos, tienen miedo a ser expuestos, y entonces algunas ocasiones, sobre todo antiguamente, trataban de aparejarse heterosexualmente para ocultar su condición homosexual, por fortuna esto cada vez es menos frecuente, a medida que hay mayor educación. Los padres se sienten culpables, dicen, bueno, ¿yo qué hice para que mi hijo fuera homosexual? Quiero decirle a los padres que no son culpables ni responsables de esta situación. En la misma familia donde se nacen homosexuales, también se nacen heterosexuales, y por supuesto que no tiene estrictamente que ver con la educación de los padres. La tolerancia es una situación importantísima, para eso es que tenemos que hacer estas conversaciones, estas pláticas en la televisión, en el YouTube, etc., para que la gente tenga una aceptación social, y podamos integrar laboral, social, y sobre todo afectivamente dentro de nuestro corazón, a estas personas. La homofobia es terrible, puesto que trae un sentimiento negativo, frecuentemente recae en situaciones de agresión, hacia los homosexuales, bisexuales, y a los sujetos de transgénero. Esta es una situación prejuiciosa, es igual que el racismo, igual que una condición de rechazo, ¿verdad?, que hay de marginación a grupos que son diferentes, con lo que ha habido con los negros, lo que ha habido con los judíos, lo que hay actualmente con las poblaciones hispanas en Estados Unidos, por ejemplo. Es lo mismo, hay un rechazo impulsivo, casi, digamos, inconsciente, de los grupos hacia esto, que es una situación gravísima. Una de las causas principales de la homofobia son las religiones, ¿verdad?, que de alguna manera son promotoras de la homofobia, al decir que esto es una ofensa a Dios, cosa que, por supuesto, es falsa. Hay un reiterado rechazo, a veces, de las familias, y sabemos, por ejemplo, que en México, cuatro de cada diez personas rechazan a las personas que son homosexuales. Esta agresión, que a veces es marginar, que es molestar, que es agredir a las personas homosexuales, llega con frecuencia al asesinato, y sabemos que incluso en estos países, en Irán, en Mauritania, en Sudán, en Yemen, en Arabia Saudita, pues algunos países lo ven como un delito, e incluso existe la pena de muerte para estas personas. Si usted desea más información sobre el tema de la homosexualidad y la homofobia, visite mi página www.doctorfidel.com, donde encontrará usted un amplio artículo sobre este tema.